Estamos aquí precisamente a toda la comunidad educativa informar que hemos, con mi equipo de trabajo, junto con los rectores del municipio de Yopal, de las 24 instituciones educativas, hemos venido haciendo un ejercicio en alianza con la Fundación Creación, precisamente haciendo todo el barrio y la recolección de los residuos tecnológicos que se encuentran en las instituciones educativas, ocupando los espacios de algunas partes de la infraestructura educativa, precisamente tenemos de las 24 instituciones educativas a hoy, 5 ya hemos hecho esta recolección de estos residuos, lo que nos permite mejorar los ambientes escolares de nuestros estudiantes. ¿De qué colegios específicamente se han recogido estas 4 toneladas? Estamos aquí con la institución educativa El Triunfo, el Corrimiento de Tacarimena, está la institución Elitei, Mega Colegios Los Progresos, está el Asmeralda, el Centro Educativo y Luis Carlos Galanzarmiento de la Chaparrera. ¿Seguirán esta jornada ustedes por lo de 24 instituciones? Estamos precisamente articulándonos, claro que por supuesto, que vamos a anuar esfuerzos con mi equipo de trabajo de la Secretaría de Educación, junto con Alianza de la Fundación, precisamente para llegar a todas las instituciones educativas a hacer este ejercicio, que eso ha sido una petición de los rectores en reuniones con todos los directivos docentes del municipio y pues por supuesto como Secretario de Educación hemos atendido este llamado y hemos venido haciendo este ejercicio muy significativo y que va a mejorar y que va a generar espacios en las diferentes instituciones educativas. ¿Cómo se van a reutilizar estos espacios donde está esta basura? Bueno, ya por otro lado, tenemos un equipo de infraestructura educativa de la Secretaría de Educación que ya ha venido realizando visitas técnicas a las diferentes instituciones educativas para nosotros mirar toda la parte presupuestal y cómo podemos nosotros intervenir estos espacios en bien sea en mejoramiento de infraestructura educativa, en pintar el espacio donde están ocupados estos residuos tecnológicos, lo que va a generar algunos espacios y permitir que de pronto lugares que sean aprovechados por nuestros estudiantes. ¿Cuál será el destino final de todos estos equipos viejos? Bueno, la ruta a seguir es pues una vez realizado la recolección y que el centro de acopio ha sido aquí en un lugar específico en la triada donde funciona la Secretaría de Educación ya la Fundación Creación pues hace todo el ejercicio de disposición final donde van a trasladar estos residuos tecnológicos a otro lugar y donde se le hace todo el tratamiento pues ambiental y toda la parte de la ruta que genera según la norma. ¿Aproximadamente cuántos llevaban estos equipos y sin funcionar también? Tenemos aquí equipos de años, como ustedes pueden observar, equipos con monitores ya obsoletos, antiguos efectivamente es la primera vez que la Secretaría de Educación en alianza con los rectores y con la Fundación estamos haciendo como este ejercicio muy viciosamente en todas las instituciones precisamente pues para poder generar estos espacios de infraestructura educativa. Bueno, el Colegio IT y el Centro Social desde siempre han reclamado mejores equipos para el tema de las clases de sistemas, ¿cómo va ese proceso? Bueno, nosotros aquí en estos momentos para la comunidad educativa debemos de dar un parte de tranquilidad ustedes saben que nos encontramos en estos momentos en una finalización, una armonización de un presupuesto una vez se incorpore el recurso vamos a estar en alianza, en trabajo articulado con los rectores precisamente para buscar las necesidades de todos los colegios esto es una necesidad de todas las instituciones educativas de dotación de computadores que realmente debemos de darle las herramientas a nuestros maestros, a nuestros estudiantes para que cada día la educación mejore en el municipio de Yopal es una de las grandes premisas que tiene nuestro alcalde Marco Tulo Ruiz y que quedó plasmado en nuestro plan de desarrollo paralelamente estamos muy juiciosamente haciendo ya, formulando un proyecto de regalías lo que nos va a permitir poder cumplir unas metas que contempló en el plan de desarrollo para poder dotar de algunos aulas de sistemas en las diferentes instituciones educativas no solamente el centro social, no solamente en el ITEI sino que ojalá llegue a la mayoría de las instituciones educativas y sobre todo más del sector rural que tanto la necesitan 4 toneladas solo en 5 colegios, ¿cuánto esperan recoger en total? Bueno, pues es un tema muy, digamos, una cifra muy exacta que en el momento pues obviamente no la tengo aquí pero que efectivamente podemos hacer un análisis y un diagnóstico si en 5 sacaron 4 y son instituciones educativas algunas de la edad rural pues se va a incrementar las instituciones educativas aquí en el sector urbano entonces en ese ejercicio pues está mi equipo de trabajo precisamente haciendo ese, digamos, análisis de barrio